Un hombre y una mujer en hechos diferentes fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego durante la tarde de este lunes en Manzanillo. El primer hecho se reportó poco después de las 2.30 de la tarde, en donde con disparos de escopeta un hombre, del que se desconocen sus generales, fue agredido en el jardín principal de la comunidad de Camotlán de Miraflores, por lo que fue trasladado a un hospital de Manzanillo en un vehículo particular. El segundo evento violento se registró en la comunidad de Tepextles, cerca de un predio ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, sobre la lateral de entrada al puerto, en donde una mujer fue agredida con proyectiles de arma de fuego por personas desconocidas. Más de 46 años permanecerá en la cárcel un hombre que, de acuerdo al veredicto del juez, es plenamente responsable del delito de feminicidio, al haber privado de la vida a su pareja en hechos ocurridos en el mes de diciembre del año 2017 en el municipio de Manzanillo, utilizando para ello un cuchillo con el que le provocó lesiones que terminaron con su vida. La tarde del pasado viernes se vivieron momentos de angustia en las diferentes playas de Manzanillo, en donde debido a la fuerte corriente marítima, al menos seis personas fueron rescatadas de las aguas del mar por jóvenes salvavidas voluntarios, evitando así hechos lamentables, principalmente con los turistas que visitan el puerto durante este periodo vacacional. La tormenta tropical iliana se localiza fuerte en las costas de Colima. Está pasando gradualmente a formar parte de una de las bandas nubosas del huracán John. Genera tormentas muy fuertes e intensas en el occidente de México, con una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana en Guerrero hasta Cabo Corrientes en Jalisco. La Secretaría de Educación y el Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Jaime Flores Merlo y Carlos Arturo Noriega García, respectivamente, comparecerán el día de hoy ante diputados de la 58ª legislatura con la finalidad de abordar debidamente la problemática relacionada con las cotas escolares ante el próximo inicio de clases. La Profepa aseguró de manera precautoria 166 aves canoras y de ornato por no amparar el inspeccionado su legal procedencia ni poseer la autorización que emite la Semarnat para el aprovechamiento extravío de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres en la localidad de Los Limones, en el municipio de Coquimatlán. A través de diversas acciones preventivas, la Secretaría de Salud, en coordinación con permisiones del transporte público, busca que las unidades de transporte sean 100% libres de humo de tabaco. De acuerdo al director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Melchor Utsua Quiroz, durante el mes de julio se registraron un total de 68 sismos en territorio colimense y sus costas. Las magnitudes oscilaron entre los 2.7 y 3.5 grados en la escala de Richter, por lo que no resultan perceptibles para la mayoría de la población. Advierte Siapakov sobre falsos gestores de esta dependencia, en donde ofrecen descuentos o disminución de la deuda, lo cual se puede tipificar como el delito de fraude, pues el organismo de agua potable no lleva a cabo ese tipo de trámites, por lo que invita a la población a acercarse a Siapakov directamente para pagar su recibo. Los productores de aguacate en Colima tienen buenos pronósticos de producción para este temporal de cosechas del fruto en la entidad, en donde se tiene un promedio de mil hectáreas sembradas. Este producto agrícola es comercializado principalmente en el sur de Jalisco y exportado a países como Japón, Canadá y parte de Europa. Ante diferentes hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el municipio de Armería, el presidente municipal Ernesto Márquez Guerrero dio a conocer que se ha reforzado con mayor presencia de elementos policíacos tanto federales como estatales en cual cubancia con los municipales para llevar a cabo operativos y rondines en las principales zonas y colonias de la localidad a fin de disminuir la comisión de delitos violentos. Después de que el ayuntamiento del municipio de Colima diera a conocer que tiene un terreno ubicado en el fraccionamiento Primavera Gil y se encuentra en el procedimiento de venta, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, que encabeza Héctor Arturo León Alam, reiteró que el costo que señalan las autoridades no corresponde al valor real de dicho inmueble. Además, dijo que debido a la deuda que la administración tiene con los trabajadores, se busca el embargo precautorio del mismo para que sirva de pago. La secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Valeria Pérez Manso, se reunió con el secretario general de la CROC en Manzanillo, David Ortega Quintero, y personal de la Congregación María Trinitaria, para la coordinación entre las tres organizaciones sobre los programas en beneficio de los integrantes de la Confederación y sus familias. Estas y más noticias las encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.